Hola, ¿cómo están mis amores bellos? Hola Mau, buenas tardes, ¿a dónde me estén viendo? ¿Cómo están? ¿Dónde andan? ¿Cómo les va? Si andan de cuarentena o si andan trabajando, Dios me los bendiga, cuídense mucho. Hola Fati, hola Elena, hola Sara, hola Yam, hola Lucena. Aquí tengo mi libro por si alguien me quiere preguntar acerca de alguna enfermedad para consultar el diccionario y si no, para platicar con ustedes, ¿cómo les va? ¿Qué tal les fue el fin de semana? ¿Cómo van esos ánimos, mis amores? Venga. Yo con musiquita aquí. Yo sé que son tiempos difíciles, hay que mantener el ánimo. Hola Mau, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Te veo congelado, ¿dónde andas? Tu casa. Aquí en la casita. ¿Cómo están esos ánimos? Pues ahí vamos echándole ganas, ¿tú? También echándole muchas ganas y pues motivándolos a ustedes a echarle ganas. He visto por ahí algunas críticas de gente que dice, no, no es el tiempo de ponernos a bailar o a cantar o a tal, yo creo que, bueno, cada criterio es diferente. Yo sí creo que ante la adversidad hay que sacar el ánimo y la garra y el buen humor, porque si no, nos vamos a volver locos y pensar que esto es temporal, es temporal y que nos deje alguna reflexión, algún mensaje, por supuesto, de valoración. Pero pues sí estar bien y de buenas, porque si no se pone peor. ¿Tú qué opinas, mi Mau? Te veo congelado. Sí, de hecho no me veo, no sé por qué. Algo pasa. Algo pasa. ¿Cómo está tu familia? Tú estás en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí. Para todos los que no saben. Estamos en la Ciudad de México. ¿Y qué reflexión te ha dejado todo esto? Pues hay que aprender, yo creo que a ser más humanos, ¿no? Que es lo principal, ¿no? Este, a no pensar tanto en nosotros, ayudar a los demás, ¿no? Totalmente. ¿Qué es lo que nos motivaría para que las personas sean mejores? Así es. ¿No? Muy bonito. Pues te mando un beso. Te dejo para hacer más videoconferencias. ¿Algo más que quieras decir? Pues que te mando un abrazo, salúdame a tu esposo, a Frida, y que todos salgamos de esto. Amén. Vamos a salir. Paciencia. Gracias. Cuídate mucho. Igual. Bye. ¿Ustedes qué opinan? Hola, Inocencia Flores. Hola, Leida. Hola, en Costa Rica. Teletrabajando. Bendiciones. Cris, hola. Eli, hola. Darío. Ahora estamos viendo Corazón Valiente. Gracias. Cris, hola. Dana, hola. Gloria, Peniche. Vi tu maquillaje. ¿Qué marca utilizas para la base y labial? Ok. Para la base utilicé Pacífica. Ahorita se las voy a traer. Espera. Realmente, Glow, Peniche, es una base que yo uso para andar en casa. Para cuando salgo, para cuando me toca grabar videos más profesionales o citas más profesionales, uso otra de Yves Rocher, que es más pesadita. Para andar en la casa yo diario me pongo esta. Yo no soy ni embajadora ni trabajo con la marca. Nada más que es una marca que a mí me gusta mucho. Es 100% vegana, cruelty free, con agua de coco. Y esta la puedes traer diario y no te saca acné porque, como les he dicho, a mí me sale acné. Muy, muy fácil. Y este es un BB Cream. Este le dicen un CC Cream. Y este es un BB Cream de la misma línea Pacífica. Tiene cosas muy, muy interesantes y a muy buen precio, la verdad. Accesibles. Yo la encuentro aquí en Los Ángeles. No sé si en todos los países la encuentren, la vendan. Voy a estar en estas semanas de cuarentena compartiendo otros tutoriales de maquillaje porque diario, ahí viene Frida. Diario nos maquillamos. Diario me maquillo, la verdad, así cara lavada cuando les hago la energía del día y sí traigo cara lavada. Pero después, por lo general, siempre me maquillo. A ver, el labial también. Ayer usé un labial que es una marca que compré en Sephora. No sé bien. Esperen. Ay, qué bárbara. Los dejo aquí, discúlpenme. Bueno, me están preguntando que qué base utilicé. Ya la dije, este pelo me está volviendo loca. Y qué labial. Utilicé este que es una marca que se llama, a ver, ¿cómo se llama? Lo compré en México, en Sephora. Student Kiss. Y encima me puse este que es de, también es chino, es así. Y es un color que me regaló un maquillista, un amigo, que es como, bueno, no, mejor aquí porque si no voy a arruinarlo. Como también, un poquito más naranjoso. Se llama Makeup Root, Makeup With Attitude. Este es el. Estos son los tres labiales que me puse en el tutorial que les dejé esa mañana. Como les digo, diario me maquilló, así es que les voy a estar haciendo más. Hoy, ese make-up me lo hice ayer, que les grabé el video. Hoy me maquillé muy rápido y hoy me puse los delineados azules. Así es que en el próximo tutorial yo creo que les voy a hacer. Y hoy no me puse sombra, nada más lo mismo que uso el de blush, me lo puse con el dedo, así. Pero luego les hago este, que este está muy fácil. Y este lo hice en tres minutos, porque casi siempre anda uno así súper rápido. Y me lo hice rapidísimo en tres minutos. Entonces, cuando no tengo tiempo no uso sombra, nada más con el dedo, así. Como me puse el corrector y luego con el dedo, el mismo blush, lo hundo así. Bueno, luego se los hago. Muchas gracias, Leticia. Hola, Fabio. Fabi, sobre la anemia me están preguntando. Anemia. Anemia. ¿Qué creen? Que no lo veo. Ah, no, sí. Anemia. Ay, no me podía fallar. La creencia de que uno no es suficientemente bueno, la cual destruye la alegría de vivir. Y la solución, este niño que vive y respira la alegría de vivir se alimenta con amor. Dios hace milagros todos los días. Ese quote nos sirve a todos ahorita que estamos en incertidumbre, a pensar que Dios hace milagros todos los días y a acostarnos con eso y a levantarnos con eso. Hola, tocallita. Hola, tocallita. A ver, vamos a ir live con una persona. Vamos a, quiero ir live con varios de ustedes. Entonces, les pido que no van a ser tan largos. Vamos a hacerlos. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, venimos de tocallitas. Sí, Blue, las dos. Blue, las dos. How are you? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Feliz por hablar contigo. Y te vi que habías hecho estas acá y las hice solo para verme contigo. Ay, qué linda. Tú eres preciosa. Gracias, también te quiero muchísimo. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Sigo en la cuarentena, seguimos. Aquí acaban de decir que aquí en Los Ángeles que por lo menos se va a extender un mes más. Entonces, yo ando muy ocupada. La verdad, haciendo muchas cosas desde casa, trabajando desde casa. Como les he dicho, me siento quedando más productiva ahorita que cuando no estábamos en toda esta locura del COVID-19. Estoy muy bien, con ánimos positivos. Gracias a Dios, mi familia está bien, que eso también me da mucha paz. Y el leerlos a ustedes, el estar con ustedes también, eso pues me llena, la verdad, el alma. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo bien. Claro que sí. Tote por siempre. Y yo estoy en casa con los clases. Tenemos los clases online. Doy las clases online. Y solo por el Tuesday, ¿cómo se dice? Lunes. Después el otro día. Mañana tengo que irme a la universidad. Es el día que es de óbligo por irme por allá. Y, pero claro que nunca me voy desde casa, como tú estoy acá en mi cuarentena. Solo, esto es mi espacio favorito, solo para ver. Solo abro así la ventana y veo. Te mostré la otra vez, ¿te acuerdas? Está hermoso. ¿Es una alberca? Sí, es un albergo y son los edificios porque me quedo en una residencia, pero como en tu casa, el gym, la palestra y todas estas cosas están enceradas porque, por lo que está sucediendo con el virus. Y así, y estoy feliz por platicar contigo. Ah, igualmente, igualmente. Gracias. ¿Es tu recámara? Sí. ¿Qué horas son allá? Acá, esta soy yo. Me pone así por ti. Qué guapa. Gracias. Tú también eres muy, muy guapa. Te quiero muchísimo. Yo a ti. Y las horas que están acá son las diez y los minutitos porque mi novio está tan bien. Esta es la hora acá. Las veintidós. Las veintidós y cincuenta. Cuentito. Fifty. Porque a veces se me olvidan los números cuando hablo el español. Hola, Frita. Hola. Te habla, mamá. Hola. Le habla. Linda. Dale un beso. Linda. Ay, qué bonita que es. Está linda. Le habla. Rita. Hola. Te habla, mamá. Gusto de verte. Te habla. Oh. So nice. How does she do her eyes? So sweet. Thank you. Claro, es muy dulce como la mamá Gracias De nada Y yo soy la tía, si me lo permitas Claro Gracias Gracias, mi amor Y sabes Estos días cuando te pedí El sábado, que si podríamos Hablar, hacer este video Live Y planeé En contarte la historia como Me enamoré de ti Como me puse así Obsesionada atrás de ti Y cosas así Y si puedo, puedo Contártelo Gracias Estuvo muchos años Antes Y estuvo la temporada De Bajo las riendas del amor Que se transmitió Allá en Albania Y qué pasó en este Tiempo, tú Adriánita Tenías el capillo Con Banks Así cortado acá Y más o menos Como el mío ahora Por la alteza Como lo puedo decir Y yo te veía En esta novela Todos Veíamos en mi barrio Tu novela Y qué pasaba La gente me Empezó a llamarme Monse, 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 Monse Porque Me dijeron que Me veía como tú Y yo te quería Y yo te quería Por otra novela Que fue con Tu novela Con Sebastián Rulli Y Marlene ¿Cómo se llama la otra? Otra novela Sí Y después Vino Monse Que en Albania Se llamaba La traición No se llamaba Bajo las riendas Del amor Pero la traición Porque así Lo pusieron Sabes que En otros Lugares Le cambian Los títulos Y Pero yo Claro que me Lo vi por internet Que se llamaba Bajo las riendas Del amor Como me Aprendí Todo por ti Por tu vida Y después ¿Qué hacía yo? Porque en estos tiempos Cuando se daba Bajo las riendas Del amor En mi En Albania No es que El internet Era Se utilizaba Tan muchísimo Como ahora Y yo Estuve siempre Con esta Con estos sueños De irme a México Por verte Porque Porque Muchísimas Muchísimas personas Les encanta Irse a New York A Los Ángeles A Los Ángeles Y cosas así Pero mi sueño Es México Y Cuando les digo A las personas Cuando me quedan Cuando me preguntan ¿De dónde eres? Yo les digo Mexicana Soy mexicana Solo por ti Gracias Gracias a ti Porque No sé Pero me encanta Muchísimo El español Y Me encanta México Me gustaría Muchísimo Visitar a México Solo porque Estamos Muy muy lejos Pero Ojalá Tengo esta esperanza Ese sueño Que Voy a venir Un día Ojalá Vas a ver que sí Vas a ver que sí Todos los sueños Se pueden cumplir Si uno lucha por ellos Así es que Ojalá que sí Y a mí también Me encantaría Verte por allá Así es que Gracias Ya que pase Toda esta locura Sí Sí Ojalá Ojalá Que va a pasar Toda esta locura De verdad Y mi otro sueño Es que te Tomo a ti Que te llevo A ti acá En Estambul Aquí En mi casa Porque tú Quizás Porque Yo sé Que a ti Te encanta Estambul ¿No? Que sí Que lo querías Que lo quieres Visitar Y Esto es Mi sueño Actual Que tú Ojalá Te vienes Por acá Porque yo No es que Tengo muchísimas Oportunidades Por venirme Por allá Quizás Tú un día Yo sueño Que tú Vas a venir Por acá Y ojalá Que te voy A encontrar Y te prometo Que te voy A mostrar Todos los lugares Bonitos Para acá Tú solo Vente para acá Vienes para acá ¿Te amo? Gracias mi amor Te quiero mucho Yo te quiero Muchísimo Gracias por ser tan linda Y por todo tu cariño Y me encanta Que pues Te decía Monserrat Y que estamos Tan conectadas Sí Siempre me decían Monse 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 Monserrat Y yo soy La segunda Monse Porque la primera Eres tú Te quiero mucho Ya te voy a dejar Yo también te quiero Muchísimo Y gracias Gracias a ti Nos estamos viendo Esta semana Sí Gracias Bendiciones Hola Te saluda mi novio Cuídense mucho Gracias Tú también Con Frida Y con el que Gracias Te quiero muchísimo Yo también Bye bye Aranza Desde Veracruz Yo también te quiero Mucho Cuídense por allá Baladas Pérez Hola Luna Qué bonito Qué bonito Qué bonito Live Qué bonito Cuando te Te dan tanto cariño Wow A ver Ya tenemos Varios Request Como siempre Qué difícil Ver con quién Vamos A platicar Nada más Que pues recuerden Que vamos a estar Todas las semanas Y es que si no les toca Hoy Les puede tocar Aquí Qué estoy viendo Ahí No Ahí está Guau Vamos a hacer una escena Como sea A imitar una escena ¿Cómo? Vamos a imitar una escena Fíjate Que estaba Viéndolo ¿Dónde estás? ¿Dónde Vives? Ay Se está Congelando Esto Ari Hola Bastos Vamos con alguien más José Antonio Hola Gerardo Muchas gracias Bernice Hola Roo No No se pudo Roo Me imagino que eres Roo Sí Rosana Sosanati Ruiz A ver Ya estamos llamando Alguien más Espera Hola Hola Roo ¿Cómo estás? Qué emoción Qué linda Qué emoción Qué gusto De escucharte Todos los días Acá estamos Escuchando Y mi hija Me pregunta Mamá ¿Quién es ella? Me pregunta Entonces Le muestro yo a ella La telenovela De corazón valiente Oh Muchas Muchas gracias Ah sí Ya me acuerdo de ella Me dice ella Porque siempre mirábamos juntas ¿Estás en Argentina? Siempre mirábamos juntas Te mando un beso Soy de Paraguay Ah Es que se parece Bastante lejos Bastante lejos ¿Qué hora es ¿Vaya? Aquí es la una de la tarde Ah Mirá Acá son las Dieciséis horas Las cuatro Las cuatro De la tarde Así mismo Así es Gracias Estoy un poco despeinada Y en la casa En la casa Estamos Desarreglados ¿Verdad? De repente Un poquitito Yo sé Pero ¿Y cómo está la cosa Allá en Paraguay? Y Todavía tenemos Pocos casos Estamos con Sesenta y cuatro Casos Pero Solamente tres muertos ¿Verdad? Una pena también Sí Estamos en cuarentena Nadie puede salir Solamente Los del súper Los médicos Policías Militares Hay mucha Restricción Hay mucha Mucho control Hay más de Trescientas personas Que fueron apresadas Por no respetar La cuarentena Entonces La gente Empieza a asustarse Y es algo bueno Que se está haciendo Para que Para que se respete ¿Verdad? Porque si esto Si hay sesenta y cuatro Casos Eso quiere decir Que una sola persona Puede contagiar A diez personas No es que Que él solamente Se contagia ¿Verdad? Entonces Lo lindo De Paraguay Es que la gente Se concientiza Se cerraron Las fronteras Con Brasil Con Argentina No pueden ingresar Extranjeros Y Si están ingresando Paraguayos Pero Están en cuarentena Le llevan a un hotel Le llevan a un lugar Para que haya una restricción Que ellos Para que puedan controlarle ¿Verdad? Para saber Si dieron positivo Pero lo que Más dan positivo Acá Son las personas Que vinieron del exterior Todos son del exterior Que están dando positivo Así es Muy pocos casos Y ahora tenemos Hasta el 12 de abril Vamos a estar Encerrados Sí 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 Yo creo que A nivel internacional Eso se va a extender más Porque Van a ir saliendo Nuevos casos Así es que Hay que seguirnos cuidando Mucho Y teniendo Es por eso Es la Es la El momento Donde tenemos Que quedarnos En casa Y lo lindo Que está pasando Acá en Paraguay Es la solidaridad De las personas Paraguayas Los paraguayos Somos solidarios Se están llevando Muchos alimentos A los lugares Vulnerables Estamos trabajando Ahora en todas Las ciudades Para que nadie Se quede sin su pan En su casa El presidente Está haciendo Muchas cosas Muchos senadores Diputados Están cediendo Sus sueldos ¿Verdad? Por estos tres meses Se reducen los sueldos De ciertos De ciertas personas Que cobran de más ¿Verdad? En los sectores públicos Para poder ayudar A la gente Que necesita Porque la economía Va a disminuir Bastante En estos tiempos Sí Eso está pasando En todos lados Y que bueno Que pues en gobierno Es algo Que deberían de seguir De ejemplo Todos los gobiernos De dar Nuestro presidente En el primer caso En el primer caso Que ya tuvimos Él ya puso cuarentena Y ya puso las cosas En orden Recuerdo que El señor Bolsonaro Que es de Brasil Se había molestado Porque no podían ingresar A Paraguay Los brasileros Verán Los brasileños Entonces No habilitó La frontera El presidente No se dio Por suerte Porque ahora Como sabes Los casos Que hay en Brasil Son más de Dos mil personas Que están infectadas Ya Y Los Ángeles ¿Qué tal? Los Ángeles Pues dicen que Hay muchísimas Las cifras exactas No me las sé Porque yo la verdad Soy Mi esposo pone Mucho en las noticias Pero yo trato de Las veo un ratito Y luego me voy Porque no Si me afecta Te agarra un poquito De miedo Un poco de pánico Si Y también me está diciendo Los casos de México Porque estamos muy conectados A lo que está pasando En México Y me había estado diciendo El fin de semana Estaban 700 Y ahora 900 Y así Y aquí Hay muchísimas Cifras Pero aquí Si no puede salir Más que al supermercado Ya hay líneas Para ir al supermercado Todo está cerrado Todo, todo, todo Y hoy dijeron Que se va a extender Hasta mayo Entonces se está previniendo Pero sí Dicen que Estaba a punto De salirse de las manos Y que Ser una cifra Elevada Como lo es Nueva York Entonces pues Esperemos que Que esto Se calme Lo que pasa Es que Los mismos Mandatarios No 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 cerraron En su momento Es lo que yo creo No pusieron En cuarentena A la gente Entonces eso Se fue Expandiendo Acá se cerraron Los lugares Las discotecas Los lugares Donde la gente Se puede Puede Haber aglomeración De gente Sí Es que mucha gente Entonces Creyó Y todavía cree Que es broma Todavía mucha gente Cree que Es real O que es Como una gripa O que O sea Hay mucha gente Incrédula Sobre todo Las personas De la tercera edad Entonces Ya que estamos Viendo Que si es cosa Más seria Y sobre todo Yo creo Que lo peor No es que te dé El virus Lo peor es Que tengas Contagiar Porque tú puedes Estar sano Y tienes el virus Y contagiar Gente que realmente Le va a afectar Así es Bueno pero lo lindo Dejemos de hablar De cosas Que son tristes Te conocí Cuando vi Tu telenovela De corazón valiente Verdad Me enamoré Me enamoré Gracias Fue muy lindo Anteriormente No te conocía Pero con esa novela Empecé a conocerte Y empecé a seguirte Eres una encantadora mujer Mucha calidez Mucha Mucho 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 encanto Mucha humildad Gracias Es lo que veo en vos Gracias Así es Es linda Que Dios te bendiga Te voy a presentar A mi hija Que te quiere conocer Hola 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 ¿Cuántas tienes? Nueve Está chiquita Sí Y estás haciendo La escuela Desde casa Sí Sí Desde la casa Qué bueno Van a tener El colegio Va a ser A través de Plataformas A través de Sería online ¿Verdad? Por el momento Por unos meses Nos vamos a quitar Una foto contigo Claro Ahí está Te mandamos Besotes Te queremos Un montón Que Dios te bendiga Siempre Igualmente Siempre hermosa Te quiero Igual Chao Chao Los voy a leer Los voy a leer Tantito Porque los que no Están hablando Seguramente Quieren platicar Escribiendo No La usurpadora Que diga Fretes Patricia Arán Hola Eli Mari Hola Desde Puerto Rico Hola Bendiciones JRMG Desde Paraguay Mike Hola Daza Hola Daza Arroyo Hola Silvia Fátima Rodríguez ¿Cómo está? Muy bien Gracias a Dios Yo muy bien Y espero que ustedes También estén muy bien A pesar de esta locura Hola Jenny Hola Alexandra Hola Ay Se me va muy rápido Hola Mi Lucy Evelyn Love you Amiga Miss you Hola María Hola Gabriels Desde Oaxaca Hola Desde Guadalajara Yared Hola Lucero Desde Paraguay Yo también te quiero Dice Mitch Saludos Aquí en Chile Hay rumores De que se espera Que se pague A la gente Para hacer Cuarentena Total Por tres semanas Pero aún no se sabe nada Pues ojalá Ojalá Ese sería un muy buen apoyo Y nos paguen o no Tenemos que hacerla Porque si no se sigue propagando Pero si Los apoyos Son necesarios Necesarios Hola Diogo Desde Paraguay Hola Catalina Hola Maga Gracias Hola JRMG Desde Guadalajara Hola Mari Hola Miguel Hola Jessy Hola Cintia Desde Perú Hola Matías De Puebla Haz un live Con Lucy Fabiola Pues estaría muy bien Vladimir Yo Irania Hola Fabi Hola Maga Hola Mis Hola Sé tú Hola Desde España Gutiérrez Hola G Croyas Desde Torreón Soli José Alberto Hola Joaquín Hola JRMG ¿Cómo te definirías 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 En palabras Humilde Simpática 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 Perseverante Perseverante Guerreira Warrior Princess Hola Hola Desde Torreón Hola Es Hola Beso Desde Brasil Hola Allison Eres muy espiritual Trato Me gusta Hola Samuel Hola Joaquín Hola Gil Hola Jotacroyas Desde Torreón Hola Giselle Pérez Hola Cintia Delgado A ver Vamos a ir A otra Llamada Hola JRMG 007 Hola Samuel Muchas gracias Acá es mi cuarto ¿Desde dónde me estás Viendo? ¿Desde qué país? Perú 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 ¿Cómo está la cosa Por allá? Bastante difícil En sí Bastante difícil Porque En sí Nos han dado Trece días más Acá en Perú Sí En general El estado Sigue aumentando Porque Sí En sí Hay dieciocho muertos Hay ahorita Dieciocho muertos Y es que Si se ve Desesperante Nada más Que Pues es por el bien De todos Para no contagiar A otros Y para No seguirnos Contagiando Ojalá Si tenemos que Seguir rezando Mucho Y pidiendo Y teniendo fe Y buscando Estos momentos Pues hacer cosas Positivas Desde casa Como leer Como Aprender algo Ver tutoriales No sé Estar con el ánimo Arriba Porque si no Pues se pone peor ¿Qué opinas? Sí En sí Es bastante difícil Porque tenemos que Estar prevenidos Y todo eso ¿No? Sí Sí Hasta ir al súper Tiene riesgo La verdad Porque hoy están diciendo No crean Que porque van al súper Ya no se pueden contagiar En sí Yo estoy en Perú Pero en un pueblo Pequeño ya Es Llamado Tarma Es provincia Ahorita Gracias a Dios No Pero sí Es bastante Difícil Porque Todos Estamos aislados En sí Cerrados Encerrados A partir de la una Que en Tarma No nos No dejan salir Si nos ven en la calle Nos detienen Nos llevan a la comisaría No pues Si está fuerte Entonces Sí En sí Acá sí Se ha vuelto Bastante Fuerte Para que no haya Ningún contagio Y gracias a Dios Se está logrando eso Gracias a Dios Sí Sí Eso es lo más importante Y eso es lo que ahorita Nos importa Hasta que se Logre la famosa Vacuna Que cuando exista Pues también va a ser Una locura Porque todo el mundo Lo va a querer No sé Qué tan accesible Vaya a ser Etcétera Pero pues en lo que Eso pasa Nos tenemos que cuidar Sí Para prevenir Bastante Yo prevengo A mi familia Mi familia De mí Aparte Yo vivo acá en Tarma Pero tengo familias En otra parte Y ahí Siempre les llamo Les digo Que prevengan Mayormente a mi mamá Mi papá Y todo eso Yo estoy igual Sí Pues te mando un besito Cuídate mucho Gracias Gracias por tu llamada Gracias así Ánimo Arriba el ánimo Igual Como dice Bárbara Regil Sonríe Siempre Ante todo Dios te bendiga Bastante Cuídate Amén Chao Abaladas Pérez Hola Rigo Pérez Saludos Bendiciones ¿Quién más anda por ahí? Melisa Hola Fer Patricia Marta Aguilar JG007 Yared Mata Hola A ver ¿Quién tenemos por aquí? Alguien con quien no nos haya Tocado hablar Porque vamos a estar hablando diario Y para que les toque a todos A ver Hola Saludos desde Paraguay Mucha gente Bien ¿Dónde andas? En Ecuador ¿Y tú? En realidad Sí Estoy en mi casa En Ecuador En cuarentena Ajá En cuarentena ¿Estás dando Un ratito? ¿Es que te ibas a dormir acá? Ok Mira aquí te presento Hola 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 Qué bonitas No déjenmela Yo soy Melisa Ella es Michael Mucho gusto El Instagram Es de ella ¿Qué? El Instagram Es de ella Ah La otra vez Además Es de ella Sí Y no la pudiste ver ¿Te acuerdas? Ah ya 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 Me decías María Paz Es porque no me llamaba María Paz Sino Michael Disculpa Ay qué Qué mal Muy mal yo Sí Sí No podía No podía responder la llamada No sé por qué Creo que fue en internet Yo creo que No sé Y cómo Sí Por allá Sí Está un poco fuerte Tenemos En cuarentena No podemos salir Súper estricto Porque creo que Ecuador es el tercer país Con 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 más Entonces Hay como dos mil No hay Casi dos mil Mil novecientos y algo Hay Y cincuenta y ocho fallecidos Ay Dios mío Y si van al Al A comprarlas Hacer las compras del súper Y eso sí pueden Sí Sí Pero nosotras nos vamos Con mi mamá y mi papá Y mi papá Está súper estricto eso Lo más grande Claro Porque en el carro Aparte que Tenemos que ir a comprar En la mañana Porque en la tarde Ya no se puede A las dos de la tarde Ya nadie puede salir Si hay pensión Por ejemplo A quien sale Y encuentran En lo que queda Los mandan Creo que les quitan Cien dólares De su sueldo De por sí Como están las cosas Pues lo que menos Quiere uno Es que nos quiten Ahorita Del sol Se está congelando Esto ya Como está la cosa Lo que menos Necesitamos Es que nos Está muy estricto ¿Y tú cómo vas? Gracias por Aceptar nuestra llamada No sé nada Yo muy bien ¿Cómo vas? Muy ocupada La verdad Haciendo muchas cosas Desde que me levanto De los videos De energía Leyendo Editando Cocinando Limpiando Lavando O sea Estamos iguales Estamos iguales Sí Está muy rida Oye Ame tu Ame tu participación En Corazón Valiente Me enamoré No yo también me enamoré A tú y a Jimena Ay me encantó Me encantó Incluso le hice Que mi mamá Le veía esa novela Incluso yo vi La novela por ella Porque ella me decía ¿Quieres que Corazón Valiente? Y yo Ay voy a verla Y la vi Me encantó ¿Quién era Samantha? ¿Quién era Ángela? De ustedes dos Tú Ah Yo soy Samantha Ella Ángela Porque ella es más Calmadita Más suave También Como Sammy Era más fuerte Más Más dura En pelear Entonces ahí está Sí ¿Cómo? Pues qué bueno Qué bueno que la vieron Y que son mujeres fuertes Como Como tenemos que ser En estos momentos Sacar la garra Y si Vemos algún familiar Por ahí Que anda triste Tenemos que darles ánimo Porque Claro Estos son momentos Para unirlo Para Pues ayudar Al que se siente Un poquito más débil Y entenderlo No No juzgar a la otra persona Porque sí Con mucho amor Ayudar Así es Así es Te mando un beso Oye Mi mamá también Mi mamá es súper fan Tú ya también ¿Eh? Mi mamá es súper fan Tú ya no sé si le podrían Dar un saludo Para cuando ella ve el live Claro Se llama Vanessa ¿Cómo se llama? Vanessa Bajaña Sí Señora Vanessa Bendición Vanessa Bajaña Vanessa ¿Qué? Vanessa Bajaña Bajaña Sí Señora Vanessa Bajaña Un beso enorme Bendiciones Cuídese mucho Si usted va al súper Por favor Cuídese mucho Con guantes Cubreboca Y todo el numerito Oye Nos regalas una fotita Hermosas Gracias Dígale ¿Qué pasó? Una foto Portis A ver Esperen un ratito Ya Gracias 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 Un besito Bye A ver Bien Bendiciones Bueno ya Se han dado cuenta Que he estado subiendo Videos de De sketches De cocinando De esto y el otro Y quiero subir mis followers Entonces Les propongo Que si me siguen en Lazo Me siguen Y me dejan un mensajito En mi último video Yo lo sigo a ustedes En Instagram Nada más Que me tienen que poner Cuál es su cuenta De Instagram Es muy fácil Está el link En mi primera historia Del día de hoy Ahí puse un video De la doña De María Félix Dándola Con unas frases Celebras Y voy a estar subiendo Videos de ella De esos Hasta Dominicana Rosana Gracias Silvia Y voy a estar subiendo Videos pues Más enfocado En baile Cocina Y sketches De María Félix Y si tienen otra propuesta También díganme Es una app nueva Y A cada persona Que me siga En esa app Cada follower Que tenga Le voy a dar Follow back En Instagram Nada más Que pues si Me tienen que ahí Comentar En el último post En el de María Félix La doña Me tienen que comentar ahí ¿Cuál es su cuenta De Instagram? Y yo voy Y los sigo ¿Les parece? ¿Trato hecho? A ver Vamos a ir Con alguien más Espérame Espérame Ay Estoy súper nerviosa Oye El otro día Te vi en una alfombra roja En México Y Te canté Corazón valiente No sé si te acuerdas Así un pedacito No Yo morí O sea Yo no sé Cómo no me desmayé Ahí enfrente De todos No Qué linda De hecho Quiero volver más Un corazón valiente Que no te Me aloqueciente Ay No Te amo Te amo Qué linda ¿Y estás en la Ciudad de México? Sí La verdad es que Aquí la situación es como que Va y viene ¿Sabes? O sea No Ay No es como No sabemos ni qué va a pasar Ahorita siento que Ha aumentado mucho la seguridad En las plazas Pues Varias personas Porque no saben ni cómo Van a pagar sus créditos No sé La verdad es que sí Es todo un caos aquí ¿Y allá? ¿Cómo estás? Bien Todo tranquilo Yo en casa Porque aquí sí No se puede salir Y desde hace Ya Dos semanas Está el toque de queda De que nada más Puede salir al súper No están abiertos Ni gimnasios Ni restaurantes Solo cosas para llevar Y yo tengo a mi familia En México Mi madre Mis hermanos Mis hermanos Siguen trabajando Mi hermano Trabaja en el Estado de México Y sigue yendo a trabajar Mi hermana Pues también Trabaja en México En Coyoacán Mi mamá Sí Sí la obligamos A cerrar el restaurantito Nada más que Pues sí Igual que tú Lo comentas Pues Es la renta Y es Qué va a pasar Pero pues ahorita Lo importante es su salud Porque ella Ya tiene 30 años Y ella está en mucho riesgo Estando en el restaurante Pues ella hacía todo Ella atendía Ella cobraba Ella cocinaba Con dos personas más Que a veces iban O a veces una O a veces ella estaba sola Entonces sí Muchísimo riesgo Para ella Estar ahí Y pues ni modo El dinero En esta ocasión Pasa a segundo término Y ahorita lo más importante Es la salud Y pues queremos A mi mamá Bien y viva Y ya A esa edad Pues se corre más riesgo Mis hermanos Diario pido por ellos Pero como tú Están jóvenes Y yo sé que tomando Las precauciones Dios mediante Van a estar bien Pero nuestros adultos mayores Sí Sí Es riesgoso Oye ¿Pasa a hacer algún proyecto En México? Sí estoy Trabajando en un proyecto Para hacer en México Para presentarlo En México Ya que pase toda esta locura Podré Pues aterrizar más todo Ya lo estoy trabajando Desde acá Haciendo citas Citas online Y Y Trabajándolo pues Todo está en la pre Llevo desde el año pasado Desde octubre Ya nos hemos tardado muchísimo Entonces yo espero Ya que empieces Ya que pase esta locura Que no sé cuánto Seguramente para verano Ya lo podré hacer Si es Es algo que Que me verán en vivo Eso es todo lo que les puedo decir Porque es sorpresa Ok Oye Otra pregunta Eh Y crees que puedas organizar algo Para que los fans Podemos convivir contigo Claro Por supuesto Con muchísimo gusto Sí De hecho siempre tengo ganas de Siempre tengo ganas de De hacerlo Y ahora que fui en diciembre a México Pues tuve casi un mes Yo no sé por qué no se organizó Luego se te va el tiempo Y así Pero Y en verano también fui a hacer una peli Y también estuve ahí Más de 15 días Entonces ya ahorita que regrese Pasando esto Por supuesto que voy a regresar Ya lo organizamos Te la tengo Ay súper bien Oye un poemita que te quería hacer Adolación es tu mirada Dulce tienes el corazón Tu risa es La bondad más grande del mundo Imaginando tu dulce mirada Adorando tu bella voz Nunca te rindes Y adoras todo lo que Tiene luz Te amo Yo a ti me encantó Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Siempre vas a ser mi corazón valiente Te amo Gracias ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿Joyo? Es Joani Pero como que siempre lo abrevio Por Yoi Yoi A ver si me sigues en Instagram Va Va Ya le tomé una foto Y tú sígueme el lazo Sí Te amo Yo igual Yo no exageré doña Ya no exageré doña Ay tengo el corazón así A diez mil por hora latiendo Hola espero que estés bien Tengo la oportunidad de platicar con ustedes En algún momento En estos días Saludos desde Puerto Rico Vamos a ir con la última Pero recuerden que mañana Tenemos una cita A la misma hora Doce y media Doce y media Doce y cuarenta Disculpe Siempre digo doce y media Y ando Ay la locura Yo te estoy cocinando un pollo Entonces estaba como Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien Tú desde Puerto Rico ¿Verdad? Sí Mi nombre es Reyad Abdul Rahman Hola Rey ¿Cómo están los ánimos por allá? Pues estamos Pues estamos un poquito Hay muchos que están como que un poquito ansiosos Por la situación que está pasando Bueno que está pasando mundialmente Este Y pues Como han anunciado el toque de queda Ahora están como que extendiendo un poquito la hora O sea Poniendo Más Más ¿Cómo puedo decir? Como que El horario Lo están limitando Para que no salgan De sus casas Sí Y Y pues como que Pero siguen subiendo los casos Y de verdad como que Yo espero que Que todo esto pase Que con el favor de Dios Todo esto pase Sí Todos esperamos que todo esto pase rápido Hablaba el otro día con una amiga Que Que adoro Lucy Que esa ratita se metió Y es de que Ya quiero que pase Yo también ya quiero que pase Podrá sonar muy Ay Qué lindo que estamos en la casa Y todo Pero pues no Porque Si hay mucho caos Y la economía Nada más que Definitivamente Esto Lo tenemos que usar para reflexionar Y para ver Exacto Qué puede sacar mejor de nosotros mismos Y Y Y por qué la vida nos está mandando esto Qué reflexión Qué Qué Aprendizaje nos deja Porque Siempre que hay cosas Duras Difíciles En la vida es cuando Aprendemos más Entonces Qué nos está queriendo decir La vida Dicen por ahí mil cosas Pero pues Cada quien tiene que tener Su propia reflexión Yo creo Exacto Y también la naturaleza Está recuperando su Como Como era antes La naturaleza Y Y Es algo bueno En parte Sí Sí En parte Y Lo más difícil es Eh Ahorita Que Pues mucha gente Está perdiendo sus trabajos Que no se sabe Cómo Se va a pagar la renta ¿Tú en qué Estás trabajando desde casa? No Yo actualmente estudio En la Estoy estudiando en la universidad Estamos poniendo clases online Y Y pues Es un poquito Cuesta arriba No No estoy acostumbrado A coger clases online Es difícil ¿Verdad? Eh En parte Porque Los profesores Deciden muchas cosas Y No es como en el salón Que uno Pues Se sienta a atender Y Hay veces que Es por Powerpoints O Que envían los profesores O O O si no Pues Por cámara Que Que hacen Esos tipos De De asuntos Pues muchísimas gracias Por compartir Gracias por entrar Algo Algo que nos quieras decir Rey Y a la reflexión Eh Que no se desanimen Que Todo esto va a pasar rápido Eh Y Dios siempre va a estar Al pendiente de nosotros Amén Eh ¿Puedo sacar unas fotos? Claro Ok Está bien Gracias Rey Ok Que pase buenos días Igualmente Ok Saludos por allá Ok Igualmente Muchísimas gracias A todos los que se conectaron Ya saben Eh Aquí les dejé el mensajito Que me siga por allá Por Lazo Yo lo sigo por Instagram Nada más que me tienen que comentar En el último Post De la Doña María Félix La imitación que hice A ver si les gustó ¿No? Y dejarme ahí Su Instagram Para que yo pueda seguiros ¿Vale? Los quiero Nos vemos mañana 12 y media 12 y 40